No, porque en verdad yo no estoy celoso. No hay nada, estamos platicando con nosotros. Disfruten la vida. Sí, que no te... Ya te veo ganado. Ya se le gustó el carnaval, mirad. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, sigamos aquí con nuestros amigos y amigas. Pero no sé, si vienen a bailar o a grabar, no deberían pagar la música alguna vez esa mujer. Casi no se gana nada aquí No podemos pagar mucho Buenas tardes Salud y bendiciones para usted y su familia Espero que se encuentren mejor en su rutina Cuídense, déjale un like Buenas tardes allí para todos estos medios También para ti, amiga Santito, bendiciones Para ti y tu familia Gracias por tu like y bienvenida a todos los amigos Madre puta Y esta le dieron la casa Uy, ya Vámonos, por el fuerte Ey Ya la pide en número Ya la pide en número A ti, tú, vil está celosa De me dar de calor De la iglesia De 64 Bendiciones, hermano Tottena los hijos Todtena las leyes De la iglesia Y que en la iglesia Llegó en inclina María Cortés Jorge, quiero hacerme una pregunta de que vive en Juagua, el hijo de mami, quiero saber si vive en Juagua, en tu trabajo, y dice, bueno la verdad no se, ahí amiguita María Cortés, yo nunca le he preguntado yo, gracias a que no me meto mucho en la vida de ellos, no tengo enemistades aquí en la plaza, no sé, la verdad no sé, amiga, yo que andaba vendiendo a la hija ese, María Rivas, aquí anda Messi, desde ayer andaba al saldo de eso, a ver, la gente se me ha ido, andaba llorando, porque la dejan, eso, yo ahí, ahora, de repente, una señora, y el amigo de Messi, el compadre de Messi, el guarura, el guarura de Messi, es el que te cuida, el guarda espalda, el guarda espalda de Messi, claro que sí, bueno señores, estamos muy contentos, acá en la plaza antiracal, una semana tarde, un par de cuatro minutos, señores, vamos a pasar galán acá, todavía no son las cuatro, faltan 18, bueno, ¿Qué pasó? ¿Cómo estamos, Rosita? Ahí está, ahí está Rosita Beltrán, ahí está, ahí está, pero no será Rosita Tiles, señores, los tienderos, con los poderes. Los tienderos, los tienderos, con los tienden, los tienderos, con los tienderos, con los tiendes. Si nos Roosevelt está con los tienderos, con los tiendanos. Vamos a hablar. ¡Adiós! ¡Adiós!